Ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos, aquí en Noticias Caracol, le hemos puesto la lupa, el ojo a todos esos casos de presunta corrupción, donde se presume hubo sobrecostos en la contratación pública en el contexto de esta emergencia por el COVID-19, a las alertas tempranas de la Contraloría y todo lo demás. Hasta hemos destacado todos esos hechos sobre los que se ha llamado la atención, pero también hay que mostrar la otra cara, algunos mandatarios locales, departamentales que están haciendo el trabajo como tiene que ser, en medio de muchísima transparencia y donde los mercados y los alimentos parece ser llegan a donde tienen que llegar, a los más vulnerables. Por eso a esta hora de la mañana me complace de saludar también al alcalde del municipio de Zipaquirá, Wilson García, quien está con nosotros para contarnos muchas cosas acerca de lo que se ha venido haciendo en ese municipio. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, para usted y para todas las familias que nos ven desde sus hogares a esta hora. Para nosotros es un honor desde Zipaquirá estar con ustedes. Alcalde, ¿qué es lo que están haciendo ustedes que rompieron con la intermediación y están realmente adquiriendo estos mercados y llevándoselos a los necesitados? Bueno, realmente, Juan Diego, lo que hicimos en el municipio de Zipaquirá es optimizar los recursos. Primero establecimos una meta para llegarle a 3.000 familias inicialmente. De esta manera, con nuestros recursos, lo que hicimos fue comprar directamente en los almacenes, en los almacenes de nuestro municipio. Y con apoyo de nuestros propios funcionarios, hemos establecido el empacado, el embalaje de estas ayudas humanitarias. Y logramos establecer un paquete de ayuda humanitaria que garantice el alimento de cuatro o cinco integrantes de familia durante un mes. Por eso, a través de los precios directos de mercado, logramos establecer un paquete alimentario que cuesta 92.000 pesos. Y quiero, si ustedes me siguen, quiero contarles cuáles son los productos que forman parte de este paquete de ayuda humanitaria. Mire, esto que ustedes ven en la mesa, son 16 ítems diferentes, 38 productos que cuestan 92.000 pesos. Pero establecimos dos estrategias adicionales. Incentivamos a los empresarios de nuestra región para que nos hicieran donaciones de productos en especie. Y también establecimos una cuenta de ahorros solidaria en Bancolombia. Y si usted me lo permite, esa cuenta es el número 335-5-04-70. Entonces, incentivamos a que las personas de buen corazón, los empresarios de la región, nos donaran productos en especie y nos donaran recursos económicos. Hemos comprado también estas bolsas de polipropileno de 25 kilogramos. Estas bolsas es donde nos permite empacar todos los productos que tenemos acá, conformando esta ayuda humanitaria que pesa 25 kilos y que con todos estos productos, pues garantiza que una familia de cuatro o cinco integrantes puedan tener los alimentos durante un mes. Ahora quiero que me sigan porque les quiero mostrar cuál es el procedimiento de embalaje de estos productos. Con nuestros funcionarios públicos, sin tener que contratar por allá afuera, hacemos que en este momento tenemos, por ejemplo, los funcionarios de la Secretaría de Salud. Yo no voy a entrar allá, esta es un área restringida que desinfectamos todas las mañanas. Las personas de la Secretaría de Salud van revisando uno a uno los productos que forman parte de nuestra ayuda humanitaria, garantizando las condiciones de salubridad, revisando las fechas de vencimiento y de esta manera lo que entregamos en los hogares, pues cumple con todas las condiciones y no vamos a poner en riesgo nuestra población. Enseguida nosotros acumulamos estas ayudas humanitarias, Juan Diego, en este lugar. Y allí iniciamos el procedimiento de cargue de los vehículos del municipio de Zipaquirá, porque lo que hacemos es llevarlos directamente a los hogares de las familias vulnerables. Les voy a mostrar también este procedimiento que hacemos para el cargue de nuestras ayudas humanitarias. Alcalde. Juan Diego, lo escucho. Sí, no, no, lo estoy viendo, además, con un talento no de alcalde, sino del periodista. Es usted, Ayan Zipaquirá, pareciera, alcalde. Muy bueno, la verdad, eso que están mostrándole y lo que están haciendo, Ayan Zipaquirá, alcalde, la verdad, nos llama mucho la atención. Por eso queríamos mostrárselo como a un modo de ejemplo a los otros funcionarios, alcaldes y gobernadores del país, para que tomen nota y se den cuenta que sí se puede hacer con eficiencia, con efectividad y, por supuesto, con transparencia. Alcalde, muchísimas gracias. Oiga, y... No, Juan Diego, con muchísimo gusto. Sí, señor. Ahí lo escucho perfecto. Bueno, y si necesitamos un corresponsal también a Ayan Zipaquirá, le aviso yo, porque lo hace muy bien. No, aquí, aquí bienvenido. Lo que nosotros estamos haciendo... Mire, gracias, permítame decir lo siguiente. Iniciamos con un alcance de 3.000 familias. Gracias a las donaciones en especie y donaciones también con recursos económicos, hoy llevamos 5.200 familias y pronto vamos a superar incluso el 50% de este alcance. Entonces, sí se puede hacer, garantizamos, por supuesto, que les llegue a las familias más vulnerables y esta es una gran noticia que queremos compartir con todos ustedes. Sí, sin duda. Lo que sí se gastó, tuvo un sobrecosto, fue el tiempo aquí en Noticias Caracol. Me dejó usted grogui para lo que queda de noticiero. Óyame, alcalde, gracias, felicitaciones por toda esa buena labor que está haciendo Ayan Zipaquirá. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y estoy seguro que vamos a salir muy pronto. Sí, sí. Wilson García, alcalde de Zipaquirá, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Y voy a decir que, claro, como le corresponde a uno como periodista, yo me puse en contacto con varios de los integrantes del consejo que le hacen oposición a la alcalde allá, Wilson García, porque yo decía, eso no puede ser cierto, tanta maravilla, a uno le cuesta creerlo. Pero me dijeron, no, no tenemos nada que decir, porque la verdad es que en ese proceso las cosas se han hecho supremamente bien y por eso queríamos destacarlo aquí en Noticias Caracol.